Las relaciones que se rompen son aquellas donde tanto uno como otro permanecen iguales a sí mismos. Esta frase la acabo de recoger de una red social cuya autora, o no sé, ahora le vamos a preguntar, está ya aquí con nosotros, Elena Trujillo, psicanalista de Grupo Cero. Bienvenida. Hola, Vladimir. ¿Esta frase es tuya? La hago mía, pero es de Miguel Oscar Menasa y de un libro que ayer estaba ojeando, unas conferencias que impartió en La Habana, en Cuba, y hay que tomar esas frases que resultan tan educativas y tan ilustrativas. Una amiga de esta casa que hace cinco años decidió aventurarse y se fue a los madriles, y nos dejó un poquito huérfanos porque nos acompañaba prácticamente todos los meses aquí en esta casa, ahora canal.